Hay varios, hay varios. Hay varios que son especialistas, pero en eso, durante la eliminatoria, estos entrenamientos, pues uno va viendo quiénes son los más aptos para tirar un penal. ¿Quién lleva el primer lugar en ese momento? Si hubiera un penal contra Guatemala, ¿quién le toca? Estando en la cancha los once. Pues es difícil. A veces, dentro del partido que se sienta mejor, hay jugadores de experiencia, está Sofeifa, está Brenes, hay muchos jugadores que puedan tomar ese rol. Pablo, se había hablado mucho de la parte ofensiva. Pinto dijo que quería un equipo muy ofensivo. ¿Le ha dado más trabajo a usted ahí con los delanteros para buscar variantes? Hay que tener un equipo muy equilibrado, muy balanceado. Hay que saber defender y hay que saber atacar. Recae un poco en mí el trabajo con los delanteros, hacerles observaciones, guiarlos un poco. Pero eso no quita de que tenga que haber otros aspectos defensivos. Pero sí le digo que lo que queremos es ese equilibrio, de saber defender, de saber recuperar el balón lo más rápido posible y estar claros en las opciones que tengamos a la hora de atacar.